No quiso bailar más tumba y quiso cambiar de estilo Cambiando el temba por tumba, así cambia de marido Cambiando el temba por tumba, así cambia de marido Tumba, tumba y tinga, no quiero contados a vos La de tezpa se trae con tumba, la de tumba se apoya con tumba Repite, tumba, tumba y tinga Repite, tumba y tinga, no quiero contados a vosotros